qué tal amigos bienvenidos aquí al canal en esta ocasión vamos a hacer un pequeño vídeo sobre un carro toyota corolla lo que nos presenta de falla de síntomas es de que se calienta el carro lo prendes frío y trabaja bien un rato ya caliente después de unos minutos de trabajo empieza a parpadear el check engine se tironea hasta que se apaga ya no prende el check engine y ya no enciende el motor entonces el carro viene diagnosticado como si fuera la computadora si presenta síntomas de computadora pero nosotros vamos a hacer una prueba extra para que vean el síntoma y vean lo que estamos viendo nosotros ya hicimos algunas pruebas y ya está un poco avanzado el el diagnóstico si pinta para falla de transmisión pero queremos que vean lo que nosotros estamos corroborando vamos a hacer una prueba de manejo y vamos a ir grabando que es lo que vamos viendo entonces vámonos al carro qué tal amigos buenas tardes en esta ocasión tenemos un carro toyota corolla vamos a hacer un pequeño diagnóstico el carro presenta una falla de que prende y después de un rato de trabajo que se empieza a calentar el carro se apaga y ya no trabaja aquí lo más probable es que vayamos a diagnosticar una computadora pero queremos hacer algunas pruebas para ver qué es lo que está pasando tener el dato y tener pruebas y no nada más diagnosticarla sin un dato preciso aquí tenemos la llave abrimos el el switch y vemos que no hay check engine eso es un dato particular cuando hay check engine si prende el carro entonces algo está pasando con la computadora o con la alimentación vamos a tener que echarle una inspección general escanear y ver que si se logran ver algunos códigos o algo por el estilo vamos a empezar por intentar escanear ok pues ahí ya prende el check engine y ahí hay un código lo escaneamos de forma genérica vamos a ver qué código nos está marcando y ahorita vemos se lee código de problema ok me da un único código de sensor de temperatura desconectado ahorita yo lo desconecte para checar el voltaje que le llegará a los cinco voltios de la computadora al sensor entonces no cuentan vamos a ver qué más datos en vamos a ver datos en vivo y vamos a dejar trabajar un rato ok ahí estamos en la línea de datos estamos viendo para saber el ciclo ya está cerrado close loop vamos a ver qué más datos el motor es 1.8 debe estar en 1.8 gramos sobre segundo o sea si es un motor 2.0 2.0 gramos sobre segundo entonces ahí está bien los datos regulación de inyección a corto plazo debe estar lo más acercado a cero ahí está bien si le acelero empieza a modificarse los parámetros entonces eso es normal ahorita lo que queremos ver no es si se siente que falla está poquito temblor y en el motor pero queremos ver los datos vamos a mantenernos ahí hasta que agarre temperatura y vemos qué sucede ok ahí está prendido el positivo vimos ahorita que se apaga el check con este con el 30 pero si desconectamos este fusible el que nos marca el diagrama es el efi de 20 amperes viene siendo este sí ahí ya no hay nada entonces eso es lo que debemos de revisar que lleguen esas alimentaciones que estén bien eso es posible siempre y vamos a provocar en la falla dejarlo jalar un ratito y ahí estamos escaneando lo y nada más nos dice este código tensión positiva baja de la batería o tensión positiva de la batería anormalmente alta hasta prende ok si me voy en reversa todo bien no pasa nada si meto la de un poco brusca y acelero de nuevo la r no la d y no me marca códigos no computadora ahí está ese detalle vamos a cambiar de batería ok vamos ahí estamos cambiamos la batería misma prueba última vez última corroborado problema de batería nada más se la ponemos y la falla comienza ok ahí está prendido el check no tiene códigos de falla vamos a darle arranque ahí no prende el check está totalmente frío el carro el carro acelera perfectamente vamos a trabajarlo ahorita son las 11 25 de la mañana vamos a darle que agarre su temperatura de trabajo y vamos a ver los síntomas ok ahí está en la D si le ponemos en la R trabaja también ok está totalmente frío qué es lo que pasa si nosotros ahí está la D pero vamos despacito no pasa nada no pasa nada pero vamos a hacer una cosa vamos aquí en una calle ok ahí seguimos en la D y vamos a avanzar vamos a darle la vuelta y vamos a ver qué síntomas ok aquí estamos en una avenida poco transitada ideal para la prueba apenas lleva 5 minutos de trabajo ahí todo bien ok ahí ya llegamos lo trabajamos aproximadamente 20 minutos está su temperatura normal abre el check está en parking pero no prende ahí quiere lo voy a poner en la UTRAN en 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 la D despacito se apaga ¿me vieron la falla? se apaga ese es el síntoma ok ya no quiere ok ahí vemos que sigue sin traer códigos le voy a acelerar un poco se apaga voy a intentar neutral es lo mismo voy a pasar ahí está ahí está se apagó ok ahí vamos a poner otra batería es otra la de él nos dejó aquí vamos a probar a ver ahí lo está igual caliente sigue estando igual estamos en el mismo lugar donde nos dejó pusimos batería lo que está pitando es el cinturón de seguridad lo que está pitando es el cinturón de seguridad ok vamos a pausar un poquito para retornarnos ya ponernos el cinturón ok continuamos con la prueba ya regresamos al mismo camino igual caliente cambiamos de batería y sin falla si ponemos la otra batería se repite la falla y la batería marca buenos voltajes ahí se ve bastante aceleramiento y sin falla ok pues le quisimos dar otra media hora de prueba y nada no falla vamos a guardarle vamos a poner la otra pila lo estamos forzando un poco para ver la falla pero nada vamos a ponerle la pila con la que llegó y hacerle la última corroboración ok pues ya se hizo la corroboración de nuevo dos días seguidos se hizo la misma prueba y falla nunca lo he visto fallar con esta batería solamente con su batería ahorita llegó fallando con su batería pusimos esta y se corrigió de nuevo la falla ya lo hicimos dos días seguidos y es el mismo problema entonces vamos a poner ya su batería ya nada más para que me vuelva a fallar y terminar todos tenemos algunas pruebas que por ahí queremos checar ahí quedó ya listo con su con su batería vamos a provocarle la falla a ver si no la vuelve a hacer nada más por última ocasión ahí nos hizo la falla vamos a ver si ven como parpadeó el check una última vez a ver si no lo hace ya vieron ya se apagó todo con su sola batería D D si ven eso no lo hace con la otra batería ahí está ahí está ahí está en la D y se apaga la falla persiste con con la batería que nos trajo el cliente aunque marca buen voltaje se repite la misma falla simplemente componer la D ok ahí ya no quiere prender vamos a poner la N pero ya es suficiente creo que es suficiente prueba ok como vieron ya no arrancó ya no hay check ya le intentamos varias veces nada ni en la N ok ya se acabó la batería creo que ya es suficiente prueba ok regresamos la batería que yo tengo para prueba regresó el check engine ¿trabaja? ven esto está en tiempo real no tiene ni ni 3-4 minutos que hicimos la misma prueba ahí se ve último acelerón brusco para descartar entonces tiene problemas esa batería ahí ya se hubiera apagado lo estamos haciendo en tiempo real empezamos a las 11 15 de la mañana 11 y media ¿qué nos marca aquí? 12-28 ok bueno pues no era hasta ahorita la computadora vamos a tener que reemplazar la batería hay que tener mucho cuidado con esas fallas no hay pruebas no hay códigos de falla simplemente después de un rato parpadear el check engine se tironea al acelerar y no no prende ni el check engine y la batería nos marca buen voltaje las dos baterías nos marcan con buen voltaje entonces espero que les haya servido ahí voy a agregar lo que las pruebas que hicimos un día anterior son dos días de corroboración exactamente lo mismo se corrige la falla con la batería entonces hasta aquí la vamos a dejar nos vemos ok esta es la batería que que trae la falla aún así nos marca buen voltaje pero ya no alcanzaba a dar mucha marcha prueba de voltaje si la pasa puede ser que tenga un problema mayor las dos tienen buen voltaje pero con aquella ya van varios días que nos hace la falla se cambia de batería y con esta la hemos estado trabajando dos o tres horas y no falla y con esta 15 o 20 minutos y falla entonces ahí está el detalle